Vamos a ver algunas de las evidencias que tenemos de que realmente sucedió el diluvio universal que relata el registro bíblico. Vamos a dividirlo en animales, geología y restos bajo el océano. Aunque las enciclopedias clasifican a los animales en más de un millón de especies, las instrucciones que recibió Noé fueron que sólo conservase representantes de cada género de animal terrestre y criatura voladora. La Biblia no dice que tuviese que escoger un animal de cada una de las variedades existentes, sino una pareja de cada animal volador, de cada animal doméstico y de cada animal que se arrastra. Algunos afirman que con que hubiese en el arca tan sólo 43 géneros de mamíferos, 74 géneros de aves y 10 géneros de reptiles, se podrían haber producido la variedad de especies conocidas en la actualidad. Otros estiman que tan sólo se precisaban 72 géneros de cuadrúpedos y menos de 200 géneros de aves. El registro fósil muestra que hubo un tiempo en que en Europa había grandes tigres de dientes de sable. En América del Norte vagaban caballos mayores de los que ahora viven. Se han encontrado en diferentes partes de la tierra restos de mamuts y rinocerontes. A algunos se les halló con alimentos sin digerir en el estómago o todavía sin masticar entre los dientes, lo que parece indicar que murieron de repente. Este hallazgo pudiera ser otra prueba del diluvio bíblico. Este hubiera producido los cambios climáticos súbitos que se necesitan para congelar instantáneamente a este animal. Otros mamuts que se han encontrado murieron ahogados. El comercio de colmillos de marfil permite suponer que se han encontrado decenas de miles de mamuts de aquella época. También se han hallado restos fósiles de otros muchos animales en un estrato común, lo que indicaría que todas esas criaturas fueron destruidas al mismo tiempo. En geología se llama estrato a cada una de las capas en que se presentan divididos los sedimentos. La sedimentación es el proceso por el que se depositan o precipitan los materiales transportados por distintos agentes, corrientes de agua, glaciares o viento. En el yacimiento de Pogedrara, Italia, han visto la luz más de 9.000 restos fósiles de una variada fauna. El museo del yacimiento cuenta con una pasarela elevada para que los visitantes observen los fósiles en su localización original. En su página web nos dice que los huesos fueron transportados por inundación de agua. En la descripción del vídeo os dejo enlaces. Una caverna cerca de Palermo, Sicilia, contenía toneladas de restos entre los que se contaban huesos de ciervos, bueyes, elefantes e hipopótamos de varias edades, incluido un feto. De hecho, salieron al mercado 20 toneladas de fósiles durante los primeros seis meses después del descubrimiento. En el sur de Inglaterra se descubrieron enormes depósitos fósiles que contenían huesos quebrados de animales de la misma clase, así como de hienas y osos polares. ¿Cómo se explica la existencia de yacimientos en sitios tan dispares? Geología. Lo que parezca ser prueba de actividad glaciar puede ser a veces el resultado de la acción del agua. Por eso, es muy probable que parte de la prueba de que hubo un diluvio se esté considerando erróneamente como prueba de una edad de hielo. Formaciones que en otra época fueron vistas como morrenas glaciares han sido reinterpretadas como lechos depositados por coladas de fango, derrumbes submarinos y corrientes de turbidez, es decir, corrientes de agua turbia que arrastran cieno, arena y grava que se extienden sobre el fondo oceánico. Los periodos pluviales fueron tiempos en que la superficie terrestre era mucho más húmeda que ahora. Alrededor del mundo, los lagos de agua dulce eran mucho mayores. Se teoriza que la humedad se debió a fuertes lluvias asociadas con la terminación de las edades de hielo. Pero algunos han sugerido que en una ocasión la humedad extrema de la superficie de la tierra fue el resultado del diluvio. ¿Es realmente exagerada la idea de que se inundara toda la tierra? En verdad no. Hay que considerar que hasta cierto grado la tierra todavía está inundada. El 70% de ella está cubierta de agua y sólo el 30% es tierra seca. Además, el 75% del agua dulce de la tierra está encerrada en los glaciares y en el hielo polar. Se cree que hubo un tiempo en el que los océanos eran más pequeños y el suelo continental más extenso de lo que es hoy día, lo que parece estar demostrado por la existencia de vías fluviales de gran extensión en el lecho submarino. También ha de tenerse presente que, según han afirmado los científicos, en tiempos remotos las montañas eran mucho más bajas que en la actualidad y que hay montañas que han emergido del mar. Si se echara toda esa tierra al mar de manera uniforme, el agua cubriría la tierra hasta una altura de dos kilómetros. El agua en la forma de grandes capas de hielo deprime la superficie de la tierra. Si el hielo de Groenlandia desapareciera, con el tiempo la isla subiría unos 2.000 pies o 600 metros. En vista de esto, el efecto de un diluvio universal repentino pudiera haber sido catastrófico en partes de la corteza de la tierra. Los efectos devastadores de una inundación los podemos ver muy a menudo. Las intensas lluvias a veces pueden provocar deslizamientos de tierra, así que nos podemos preguntar qué pasaría si lloviera por 40 días y 40 noches sin cesar. Al estudiar las características del terreno del noroeste de Estados Unidos, un grupo de geólogos llegó a la conclusión de que la zona pudo haber sufrido hasta 100 inundaciones catastróficas. Una de ellas levantó un muro de agua que tenía 600 metros o 2.000 pies de altura y se movía a 105 kilómetros, 65 millas por hora. Según un artículo, las olas agitadas por una tormenta en Cherburgo, Francia, arrojaron piedras de 3.175 kilos por encima de una pared y movieron bloques de hormigón armado de 65 toneladas a una distancia de 18 metros. Otro ejemplo son grandes masas de granito y roca dura cuyo origen se puede rastrear a Escandinavia, pero están esparcidas sobre las planicies de Dinamarca y el norte de Alemania. Algunos de estos bloques son de un tamaño inmenso y pesan miles de toneladas. El mismo fenómeno se halla en América del Norte, en los estados de Nueva Inglaterra y en Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa, en el este y oeste del Canadá y en otras partes. En muchos casos, la distancia que fueron transportados fue muy grande. Algunos han presentado la teoría de que estas colosales masas de piedra fueron transportadas a sus ubicaciones actuales sobre los glaciares durante una edad de hielo. Sin embargo, estos pedrejones también se hallan en climas más cálidos, lejos de cualquier señal de congelación, por ejemplo en California del Sur. Además, los glaciares no pueden explicar por qué muchos de estos cantos rodados descansan sobre cientos de metros más alto que lo que evidentemente fue su ubicación original. Y hay todavía otro problema relacionado con los cantos rodados, para los cuales la teoría glacial no tiene ninguna teoría satisfactoria. El hielo en movimiento no puede acumular pedrejones de direcciones opuestas y depositarlos juntos en un solo lugar. Al reventarse de repente los manantiales de las extensas aguas profundas y abrirse las compuertas de los cielos, miles de millones de toneladas de agua inundaron la tierra. Es probable que bajo el peso del agua caída se produjeran grandes cambios en la corteza terrestre. Con el tiempo se formaron nuevas montañas, montañas ya existentes se elevaron a unas nuevas alturas, cuencas marítimas poco profundas se ahondaron y cambió la configuración de las costas. Esto explicaría por qué se han encontrado fósiles marinos en las alturas de diferentes montañas. Por ejemplo, en Acostambo, Perú, fijaos a qué distancia está este distrito del mar y a 3.750 metros de altura se han descubierto más de 500 ostras gigantes fosilizadas. Sería algo así pero con 3,5 metros de circunferencia y 300 kilos de peso. En Alcalá de Guadaira, un municipio de Sevilla, España, se expone en su museo moluscos fósiles y el esqueleto de un cetáceo. En la cima del monte Everest se encontró caliza marina e invertebrados marinos. También se hallaron fósiles de ballenas y otros animales marinos en los desiertos del Sáhara y de Chile. Llama mucho la atención que se diga que la Esfinge de Egipto muestra signos inconfundibles de una erosión causada por el agua. Otro misterio es el hallazgo de cocaína en momias de Milán, Italia y de Egipto. También es muy curioso esta pirámide de Zocer, datada de unos 300 años antes del diluvio universal y esta otra de Kefren del mismo tiempo. ¿Qué encontramos bajo el océano? La misteriosa pirámide sumergida en Japón. Se dice que tiene brazos parecidos a los de la Esfinge de Egipto. Algunos piensan que puede haber existido sociedades avanzadas desde hace 10.000 años y fueron eliminadas por algún tipo de catástrofe. Otros creen que la construyeron extraterrestres. Lo interesante es que no son capaces de datarla, de ponerle una fecha. La misteriosa ciudad del Golfo de Kambat, India. Este hallazgo puso en tela de juicio todo lo que se conocía sobre el desarrollo de las civilizaciones. Huarca, India. Ciudad demasiado avanzada para la época en la que se construyó. Mega, las pirámides del Caribe en Cuba que no se supo determinar a qué periodo o cultura pertenecen. En el Mar Negro también encontraron restos de una ciudad. Otra cosa que encontré en internet bastante llamativo es un poblado sumergido de Israel. El descubrimiento nos dice que la línea de costa estaba en aquel momento a un kilómetro de donde está hoy. Y luego están las teorías sobre este poblado. Una dice que hubo un abandono repentino ante la llegada del tsunami. Se basan en el hallazgo de pilas de peces almacenados. Pero esto contradice la segunda teoría. El círculo megalítico de piedra todavía permanece en pie. Así que esto les hace pensar en una inundación por un lento aumento del nivel del Mediterráneo, que llegaría a un abandono gradual de la aldea. Si hubo un abandono gradual de la aldea, ¿por qué estaba el almacén lleno de comida? Otro experto dice que hay 14 sitios sumergidos en Israel. Cuanto más lejos se encuentran de la costa, más antiguos son y hablan de piedras que están talladas con unas marcas y que pesan hasta mil kilogramos. ¡Gracias!